Hola, Evan Montes de Coltrane. Quería hacer un pequeño video porque descubrí la página de YouTube que tiene el Foro Económico Mundial y debo decir que, pues, bastante sorprendido. Pero quiero mostrarles como un video promocional que ellos hicieron hablando de que el mundo necesita reiniciarse por esto del coronavirus y el capitalismo y la pobreza y la desigualdad y todos esos temas que ya conocemos. Este foro ya lo está promocionando a un nivel, pues, bastante alto en el mundo industrial y político. Veamos este promo que hicieron para esto, esta idea del gran reinicio. Nuestro mundo ha cambiado. Los desafíos son más grandes. Nuestras debilidades quedaron expuestas. Nuestros sistemas necesitan reiniciar. Todos tenemos un rol que hacer. El gran reinicio Foro Económico Mundial Ok, esto es lo que llamamos el nuevo orden mundial y pues ya se habla de esto de forma abierta en cuanto a los círculos políticos y los círculos económicos ya todos están hablando este mismo idioma de un nuevo orden del lenguaje pueda que sea un poco diferente la terminología, pero es lo mismo y es lo que la Biblia ya nos ha hablado nos ha dicho, nos ha predicho que va a pasar en fin de tiempos y obviamente esto del coronavirus es una muy buena excusa una excusa casi perfecta pues para reiniciar o reconfigurar el mundo como lo conocemos esta es la página de YouTube del Foro Económico Mundial y todos los temas todos los temas que tú ves acá son temas hablando de globalización globalización ya vi unos que otros aquí y el lenguaje es lo mismo son políticos, son expertos son presidentes de compañías y hablando de que hay que integrar la economía hay que crear nuevos sistemas globales hay que derribar digamos muros y barreras hacia una sociedad y una economía integral y unida, bueno, internacional bueno, el caso es que por ejemplo este que dice creando una moneda digital confiable y creíble esta de acá el reporte económico de la nueva naturaleza entonces cada vez que se ve cosas de medio ambiente y naturaleza estamos hablando de políticas políticas bastante socialistas que suena bien suena, siempre suena bonito donde el medio ambiente y proteger la vida silvestre y todo eso pero eso implica crear sistemas y políticas bastante agresivas en cuanto a lo que conocemos en el en el libre mercado entonces sí, todos básicamente este resetear o reiniciar el el gran el gran reinicio del negocio ¿qué más hay por acá? acelerando la acelerando la transición de la industria entonces todo es hacia crear un nuevo sistema ¿qué más hay por acá? este ¿por qué necesitamos repensar el capitalismo después de la pandemia? es ¿qué más? ¿qué les puedo decir? o sea y si usted mira estos videos ya he visto uno que otro pero si usted mira la popularidad que tienen tienen muchos dedos abajo a comparación con los dedos pulgares arriba dedos pulgares abajo y casi todos son lo mismo tiene una gran cantidad de dedos pulgares abajo porque la gente ya sabe de qué trata esto siempre suena bonito siempre suena como promesas de un mejor futuro de salvar el planeta de salvar la industria de salvar el mundo pero la gente ya sabe que esto trata de un nuevo orden mundial con políticas radicales socialistas a nivel global este el gran reinicio 531 pulgares abajo 187 entonces la gente ya sabe y esto son esto no son páginas de conspiraciones esto son páginas ya esto son organizaciones de líderes líderes mundiales en política y en industria entonces esto ya está muy avanzado lo están normalizando y tienen esta pandemia como una excusa perfecta o casi perfecta para convencer la gente aceptar este este tipo de nuevas políticas y cambios a un a un nuevo futuro un futuro un nuevo orden básicamente entonces incluso los que no son religiosos los que no creen en la biblia entienden cuál es la intención detrás de todo esto entonces les quería dejar como con eso y bueno en futuros videos seguiremos hablando sobre esos temas muchas gracias por ver chao ¿no? ¿no?